Después de vivir una novela que parecía interminable, Diego Costa regresa al Atlético de Madrid. Su pelea con el entrenador Antonio Conte, quien le pedía que se presentara a entrenar, demoró su salida del Chelsea. Pero el goleador se salió con la suya y al final la historia tuvo un final feliz. Diego Costa ha jugado en nueve clubes distintos en cuatro países diferentes, entre Brasil, Portugal, España e Inglaterra. Debutó en primera división con el Atlético de Madrid en agosto del 2010 ante el Sporting Quijón. Y un mes más tarde anotó su primer gol con la camiseta ante el Zaragoza. Al final de la temporada 2013-2014, el Atlético lo vendió al Chelsea luego de que Costa marcara 27 goles en la liga. En tres temporadas con los Blues consiguió anotar 52 goles en Premier League, convirtiéndose en el máximo goleador de su equipo en dicho lapso. Gracias.